Música Y ellos pretenden que no penséis, para que ni os planteéis La cosa que antes podíais hacer, pero ahora no hacéis Se preocuparán de donde andáis, ni de que no sorpechéis Y no moverán un dedo siempre que no protestéis Porque me la tendréis de simular, sus haces de dominar Pero no pueden esconder, ni sus ganas de matar Tan solo quieren tener poder, para poder manejar Y solo quieren manejar, para poder conservar Saben que hacerlos obedecer, a donde debemos dejar A menos mientras algo de guerra le podamos dar Que sepa que vamos a resistir, cerca del lugar de estar Que el enemigo es más débil, si se para una pensar buena No deja de decidir, aunque no deje de jodar Sé que agarante tener, por más de deseducar Habrá manera de distraer, cual es da por pagar Mucho nuevo que perder y poco nuevo que ganar, porque Nos educaron, acojonados, frente a los dioses y frente al Estado Pensar nos deja desamparados, vaya futuro nos ha tocado Nos educaron, acojonados, frente a los dioses y frente al Estado Cada día que pasa me ha sometido, vaya futuro nos ha metido ¿Y cuánto vamos a resistir? ¿Quién se atreverá a cavar? ¿Y quién hará que las cámaras no dejen de mirar? Dime quién tiene el interruptor que no se haga racionar Para dejar de aplaudir, pa' ponernos a pensar que ellos no se van a arrepentir Mientras no ven trabajar, que no nos puedan mentir No quieren utilizar, que han quedado cosas que discutir Y cosas que pelear, si los que tienen la cuerda no la empiezan a soltarse Sé que más da la pena morir, para intentar los matar Tendrán que acabar la cola donde puedan empezar un sitio donde la libertad No se te caiga el compra y donde se pueda vivir sin tenerse camilla ¿Por qué? Nos educaron, acojonados, frente a los dioses y frente al Estado Pensar nos deja desamparados, vaya futuro nos ha tocado Nos educaron, acojonados, frente a los dioses y frente al Estado Cada día que pasa, más sometidos, vaya futuro nos ha perdido Nos educaron, acojonados, frente a los dioses y frente al Estado Pensar nos deja desamparados, vaya futuro nos ha tocado Nos educaron, acojonados, frente a los dioses y frente al Estado Pensar nos deja desamparados, cada día que pasa, más sometidos, vaya futuro nos ha perdido Pensar nos deja desamparados, vaya futuro nos ha perdido